bienvenidos amigos del canal bueno vamos con la segunda parte sobre fidel albiac y estas empresas asociaciones sociedades que tiene que al final bueno pues a nuestro entender no cuando leemos los artículos las deudas que tienen las pérdidas que tiene un raro es cuanto menos no entiendo que quizás cuando tú adquieres la sociedad puede estar durante un tiempo que no sabes para dónde tirar que no sabes cómo gestionarla pero entiendo cuando se tiene mucho dinero tú te tienes que acompañar de algunos asesores para que sepan gestionarte los si tú no sabes no sería lo lógico y más cuando se supone a priori que eres inteligente y que además pues has estudiado para abogado y tal y bueno te mueves en un estatus más o menos que tiene incluso contactos para que te pueden ayudar dicho esto vamos a leer un artículo de la razón del año 2016 octubre 2016 en el cual también digamos que es una segunda parte nos habíamos quedado en el año 2011 y ahora vamos hasta el año 2016 y vamos a ver qué es lo que sucede no rocío y fidel tienen 2 millones para una deuda de 1,5 millones que recae sobre la empresa que no factura desde 2011 es decir desde 2011 hasta 2016 no factura nada no factura nada entonces seguimos viendo cosas raras y no entiendo cómo todas estas cosas raras no sé si son legales pero lo que sí es cierto es que lo único que estaban haciendo es adquirir deuda y bueno no sé si esto se ha investigado no se ha investigado en fin vamos a ver si aquí no lo resuelve no debe algo más de un millón y medio de euros por impago a hacienda la seguridad social y a la administración madrileña deuda a la que sólo con los fondos propios de un millón 700 mil euros que tienen en promoción de espectáculos musicales heredada heredada de su madre podría hacer frente es decir que con los derechos de la madre que hubiera heredado si se puede hacer frente o si se podría hacer frente a lo que ellos han gestionado mal en todo este tiempo no que fuerte rocio carrasco moedano acumulará una deuda de algo más de millón y medio de euros todos los movimientos se realizan desde las empresas cuyo administrador único es fidel albiar el matrimonio posee cuatro compañías y cada uno de los cónyuges tiene dos de ellas a su nombre la tan nombrada deuda de rocio carrasco por valor de algo más de millón y medio de euros por impagos hacienda la seguridad social y administración de madrid recae sobre una de las empresas de ella en concreto promociones espectáculos musicales que heredó de su madre una deuda que es 52 veces superior a los beneficios a los beneficios que dicha empresa a fecha de 2014 según los datos a los que ha tenido acceso la razón pero con la que no se factura desde el año 2011 sin embargo aunque no opere con ella dicha sociedad tiene unos fondos propios de 1,7 millones de euros que junto a los 300 mil en reserva que suman las otras tres empresas algo más de 2 millones en total podría liquidar el millón y medio de euros que debe a las arcas públicas es decir que ya si realmente tenía en aquel momento ese dinero pero no estaba haciendo frente a esa deuda el motivo pues no lo sé me pierdo en este tipo de temas me refiero a me explico a lo mejor quizás esto sí le convendría porque contra más lo atrasase pagaba menos ni idea o era una forma de a ver si se podía recurrir a ver si tal si cual o si con ese tiempo se podía gestionar de manera que pareciera que todo era legal no sé no sé no bueno las dos sociedades limitadas de rocio carrasco son rochipín y promociones de espectáculos musicales de la que es administradora única la primera permanente activa en los registros pero no tiene actividades de 2001 pese a que esté dedicada a servicios cinematográfico de vídeo y programas de televisión se creó con un capital de 3000 euros el mínimo requerido 3006 para ser exacto y el valor de su último activo era de 162 mil euros en 1999 llegó a ingresar 207 mil euros y ganar 65 mil euros casi un 32 por ciento de la facturación un porcentaje que para sí lo quisiera cualquier empresa evidentemente no todo lo que sea un 32 por ciento de facturación y de beneficio pues todo lo querrían no en 1998 la relación beneficio ingreso fue aún mejor el 53 como 2 por ciento como consecuencia de una cifra de negocio de 145 mil euros y unos beneficios de 77 mil sin embargo dos años después todo cambió el impone el importe neto de la cifra de negocios cayó hasta los 21 mil euros y con este descenso llegaron las pérdidas 10 mil euros en 2001 los últimos datos publicados las pérdidas subieron a 16 mil 300 y la empresa dejó de obtener ingresos hasta hoy desde el año 2001 hasta hoy dejó de tener ingresos es más o menos lo que os había dicho en el vídeo anterior del año 2001 año 2011 y pero es que estamos hablando que del año 2011 hasta adelante más de lo mismo no entonces es cuanto menos curioso que una empresa se deje morir de alguna manera cuando incluso durante un tiempo estuvieron ganando dinero no la otra empresa de rocío promociones de espectáculos musicales heredada de su madre tras el fallecimiento en 2006 fue fundada en 1992 originariamente se creó teniendo como actividad el arrendamiento de la propiedad industrial y productos similares excepto trabajos protegidos por los derechos de autor tras la muerte de la cantante el objeto social se amplió a la explotación de fincas rústicas y la comercialización de los productos derivados de las mismas especialmente de fincas destinadas al aprovechamiento vinícola la empresa se creó con un capital social de 19 mil euros pero a fecha de 2014 tenía un patrimonio de 1,7 millones de euros se trata del último ejercicio presentado en diciembre de 2015 que consta en el registro mercantil pero también una deuda de algo más de un millón y medio el beneficio que arrojó en 2014 fue de 2.500 euros en 2013 fue superior a 461.000 euros gracias a la venta de parte del inmovilizado por hacerse cargo de una deuda de algo más de 300.000 euros lo más llamativo de su situación financiera está en el pasivo ha conseguido liquidar su deuda con las entidades de crédito y únicamente figuran 2.300 euros como deuda a largo plazo en su balance pero los problemas están en el corto plazo bajo el epígrafe otros acreedores figuran 1,5 millones de euros desde el año 2009 vale que eso ya lo comenté en el vídeo anterior en el sector de los espectáculos opera también Yamaguchi producciones artísticas que aparece la empresa de Fidel que es socio y administrador único de las cuatro empresas esta es la más grande por el tamaño de su activo 817.000 euros en el año 2015 último ejercicio en el que se tiene se tiene en cuenta fue creada un año antes del cese de actividad de roadshipping en 2000 con el capital mínimo que se exige para una sociedad limitada 3.006 euros como había dicho antes sus beneficios el año pasado fueron de 81.000 euros es precisamente con esta empresa a nombre de él en la que se recoge la mayor actividad profesional de la pareja con cifras de negocio de algo más de 90.000 euros el año pasado por último Fidel es dueño también de Campo Viac vale aquí ya aparece Campo Viac que tanto se está hablando últimamente por la compañera mamáica dedicada a la explotación ganadera cuyos beneficios han sido nulos en los últimos años excepción de 2008 cuando su saldo fue de 62 euros negativo también fue constituida en 2003 con el mínimo legal del capital y en el registro mercantil se la califica como microempresa con único empleado fijo al tener deudas superiores al activo de tan sólo 48 euros su patrimonio neto es negativo en 10.000 euros según los datos de 2015 por por las deudas a corto plazo que pesan sobre ella visto el panorama Campo Viac estaría en situación de disolución en lo que digo todo es raro o sea crear una empresa que no te da beneficio que no te aporta nada y que realmente no se está haciendo prácticamente nada al final es raro habrá que esperar al ejercicio de 2016 para ver las ganancias por los trabajos en televisión las exclusivas de la pareja de las exclusivas de la pareja porque es que hay que recordar a Rocío Carrasco que ella hacía exclusivas con su pareja o ella hacía exclusivas no pero también salía él vale como el subodo y tal para hallar unos jugosos beneficios en sus empresas y con ello se supone liquidar la deuda sin tener que renunciar a la mayor parte de los dos millones que ya tenían a ver es lo que intentan no de alguna manera retrasarlo todo a ver de qué manera pueden solucionarlo y eso es siempre su estrategia por eso siempre demandan y lo estiran y aunque la pierdan y sepa que la van a perder bueno reclaman por si acaso porque bueno no gastamos dinero oye a lo mejor suena la flauta no algún día bueno la cuestión es que nos hemos quedado en el año 2015 y siguen teniendo deudas unas deudas muy grandes y que bueno esto hace ver que o no gestionaban bien o algo raro hay vale y para los que comentan que os van a meter un puro porque no sé qué no sé cuánto estoy comentando un artículo en el cual yo veo cosas raras es cierto que no soy abogado que no soy bueno no soy un gran empresario soy autónomo simplemente pero de ahí a que esto lo veamos todo raro yo creo que sí no es decir enrique garcía tiene tres empresas en las cuales no para de perder dinero los últimos no sé cuántos años y ahora crea otra nueva en la cual tiene ingresos negativos como comprenderéis raro es no no sé no hace falta tampoco entender mucho de esto que venga aquí nadie y lo explica un economista yo creo que raro es no en mi opinión qué es lo que hay detrás de esto no sé cuando lo sepa seguiremos investigando y lo diremos lo único que sé que todo esto sigue siendo raro y ya vamos desde el año 2001 hasta el año 2015 de ahí en adelante seguiré mirando a ver qué es lo que encuentro para poder sacar algo en claro y lo único que sí sé es que todo esto ya está condonado totalmente gracias a la boku serie por la cual primeramente se retiraron demanda ganó un sustancial no sé si fueron dos tres millones de euros ya ni me acuerdo hace un año y medio de esto no sé si eran dos millones de euros o tres creo que dos más lo que ha ido ganando luego monte alto los de luz es decir ella se ha seguido haciendo programa e incluso los varios días que estuvo en salame con ese programa que se supone que iba a triunfar ayudando a no sé quién a otros famosos en fin bueno dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario qué opináis de todo esto y eso nos vemos en el siguiente un saludo